Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la calvicie femenina. ¿Verdad? Muy importante. Hoy muchas mujeres están padeciendo de este tipo de problema en el pelo. Está cayendo, está dejando algunos espacios sin cabello en su cabeza. Entonces vamos a tener que buscar cómo solucionarlo. Pero hay que ver la importancia entonces del cabello. Aunque se dice que nadie muere porque se le cae el cabello. Bueno, vamos a ver qué tipo de situaciones tan molestas, tan incómodas, le provoca a la persona, sobre todo si es mujer. Sabemos que la estructura más fascinante de nuestro cuerpo, pues es el cabello. Como si tuviera vida propia, como si tuviera vida independiente. Aún después de fallecer sigue creciendo. Quiere decir que tiene una importancia capital y hay que analizarlo para darle, pues, el merecido reconocimiento y cuidarlo. Se dice que es un arma de seducción. Bueno, es todo un símbolo de belleza. Incluso en algunas personas o en algunas culturas, en algunos tiempos, también era, aparte de ser un símbolo de belleza, era símbolo de valentía, de autoridad, de fortaleza. Bueno. Hasta de amor también. Por eso es que las sociedades hoy en día utilizan una gran cantidad de recursos en su culto, ¿sí? Culto al cabello. Publicitarios, economistas, científicos, investigadores, literarios, bueno, muchas personas están siempre atentas en el cabello femenino, ¿verdad? Sobre todo, pues, buscando que la persona, la mujer, claro, en ambos, nada más que, pues, pocas veces se le da la debida atención. Como, no solamente para hacer negocio, ¿no? De que un tratamiento que es reforzante, un tratamiento anti caída, un tratamiento para que dé volumen, seducidad, brillo. Y, bueno, esa es una cosa que está en el ámbito cosmético. Sin embargo, pues, hay que abocarnos directamente a tratarlo como un padecimiento que, en verdad, trastoca la vida de las mujeres. Bueno, a pesar de que mucha gente está en esto, en verdad, mucha publicidad, muchos productos, anaqueles completos en los supermercados, en las farmacias, bueno, el cabello se sigue cayendo. No se ha resuelto. Entonces, las mujeres siguen teniendo, una gran parte de ellas, calvicie, ¿sí? Tienen que disimular con pelucas o con el arreglo del cabello, buscando que no se note que ahí falta. Entonces, pues, se llama alopecia, ¿no? Este tipo de calvicie femenina, alopecia de la mujer. Entonces, ha recibido por parte de la ciencia poca atención. Entonces, vamos a buscar. Pues, que no haya calvicie. Sabemos que entre los pueblos indígenas no hay calvicie. Es muy rara, ¿no? Solamente cuando ya se le va incorporando a la urbanidad. Pero, en sí, ¿no? No se padecía aquí de calvicie. Son varias las razones. Vamos a ir haciéndolas notar para que también se vayan atendiendo debidamente. Entonces, es obvio que la estética del cabello alcanza una gran importancia en las mujeres, incluso a un nivel extraordinario. Un hombre calvo puede ser aceptado, puede ser valorado. Pero una mujer calva siempre como que perturba el ánimo de quien la está mirando, ¿no? Quizá curiosidad, quizá burla. Ah, pero nunca indiferencia. Sí, nos falta más cultura y hacemos críticas, pues, muy hirientes, ¿no? Y esto es lo que atemoriza, pues, a las mujeres. Sí, aunque nadie se muere de calvicie. Hay un sufrimiento moral que ocasiona, pues, que esta alopecia de la mujer, pues, se lleve con dolor, con molestia, bueno, con problemas psicológicos. Entonces, alopecia, pues, significa caída patológica del cabello, de cualquier tipo, o en cualquier lugar de la superficie cutánea. Desde el punto de vista coloquial, utilizamos nosotros el sinónimo calvicie. Entonces, vamos a tener que analizar el por qué, ¿no? Las causas. Eso es muy importante porque... Sí, utilizamos muchos recursos cosméticos que encierran muchas promesas. Pero que pasa el tiempo y esas promesas no se cumplen, no llegan. Entonces, sí deseamos, en todo, hombre y mujer, ¿no? Lucir una cabellera impecable, sana, abundante. En las mujeres, pues, se dice que es de sus mayores atractivos. Entonces, le preocupa que se mantenga su cabellera fuerte, con buen brillo. Pero hay que ver los cuidados que tenemos que brindarle. La alimentación es muy importante que sea balanceada. En la herbolera, consideramos que le faltan minerales a un cabello que está desnutrido, ¿no? Se ve así, opaco, seco. Decimos estropajudo, ¿no? No tiene seducidad, o sea, está como amartajado. Es lo que tenemos que atender, el tipo de cabello, porque termina cayéndose. Empieza a verse muy maltratado y más adelante, pues, se cae. La higiene también es muy importante. Porque algunos hongos, ¿no? Que son los que hacen caer el cabello en el cuero cabelludo, pues, son los que están presentes cuando no hay buen aseo. Entonces, pues, también hay que considerarlo. Son varias las cosas, también el sistema nervioso, ¿no? Cuando la persona está muy preocupada, cuando la persona está alterada, está con incertidumbre, o sea, está, pues, haciendo un desgaste tremendo de los nervios, pues, también, de pronto se le cae un manujo de cabello, ¿no? O sea, bastante, ¿no? Entonces, si notamos una pérdida de cabello repentina, o en parches, también se le llama, pues, habrá que atendernos, ¿no? Puede haber algún padecimiento oculto, claro, no se duda, pero hay que detectar cuáles son los síntomas para que podamos estar, pues, ya dirigiéndonos a la solución a través de las plantas, que hay muchas, por suerte. Bueno, algunos síntomas es pérdida del grosor del cabello. Se va perdiendo, así, la densidad, lo grueso del cabello, se va haciendo delgadito. Entonces, vemos que en la línea del cabello, en la frente, hay un ensanchamiento en las separaciones de la cabellera. Se va notando, ¿no?, que va adelgazando. Y, pues, sí, hay calvicie, que puede ser por partes, o en algunas zonas del cuero cabelludo. También suele afectar las cejas, ¿eh? También hay que tener cuidado. Se cae de las cejas también el cabello. Puede ser que haya una pérdida repentina e incontrolable del cabello. O sea, mechones, que decimos, a peinarse o a lavarse el cabello. O incluso luego de tirarlo, quizá suavemente, pues, también se cae. Hay una descamación en el cuero cabelludo. Y se notan los cabellos que están quebrados. Se nota enrojecimiento, se nota inflamación. Entonces, es muy importante que vayamos a tener nuestro cabello. Si se fijan, pues, es importante equilibrar el sistema nervioso. Que también se notan como mordeduras, ¿no? Cuando uno experimenta ese tipo de alopecia, que es por nerviosismo. La gente, pues, en algunas ocasiones, hoy más común que antes, pues, realmente está preocupada, ¿no? Entonces, pues, se le cae el cabello. También tiene que ver la mineralización. O sea, los nutrientes, ¿no? Estamos consumiéndolos adecuadamente. Y si los nutrientes no los estamos consumiendo adecuadamente, pues, seguramente se va a reflejar en alguna parte de nuestro cuerpo. Y, pues, sí, se nota en las uñas también. Ya vimos que las cejas pueden caer, las pestañas. Entonces, algunas personas pierden incluso cabello en todo el cuerpo. Y puede ser también por un tratamiento de quimioterapia. Ese tratamiento que hacen para atender el cáncer, pues, puede ocasionar la pelea del cabello en todo el cuerpo. Claro, si la persona está posteriormente tomando un tratamiento adecuado, pues, obviamente puede recuperarlo sin problema. Pero a veces, pues, no sucede así. Ya no le quiere salir el cabello. Entonces, hay que utilizar los recursos herbales. Claro, apoyándose en la causa, ¿no? En lo que subyace. Puede haber calvas irregulares o, a bien, puede haber calvas circulares, ¿verdad? Algunas personas pierden el cabello de esta manera, ¿no? En círculo, en parches. Pero también los hombres pueden perder cabello en la barba, en el bigote. Puede haber picazón o dolor en la piel antes de que se caiga. Entonces, pues, tenemos que atender principalmente el aspecto nutritivo. Las plantas tienen vitaminas y minerales que se requieren para que se nutra la raíz del cabello. Es lo que tenemos que hacer. Estimular el crecimiento a través de la regeneración. Las plantas también tienen esa ventaja, ¿no? Pueden aumentar la resistencia capilar para que no se vaya adelgazando, para que no se vaya quebrando, para que no se vaya cayendo el cabello. Esta acción terapéutica, pues, es muy importante siempre considerarla, ¿no? Porque muchas de las veces nosotros no consideramos que las plantas tengan atributos tan sorprendentes, ¿no? Tan extraordinarios. Pero esa propiedad que utilizamos nosotros para fortalecer uñas y cabello se llama queratológica. Es una acción terapéutica. Es reconstituyente de la queratina, un componente que tiene el cabello. Aumenta la resistencia capilar y es un tónico. Todos esos atributos, pues, sencillamente los calificamos como queratológicos. Acción terapéutica queratológica. Y vuelvo a repetir. Es reconstituyente de la queratina, que es un componente del cabello. Se pierde, ¿no? La persona, pues, tiene procesos de enfermedad, procesos de infección, de inflamación, cualquier tipo de situación en el cual el paciente se debilita. O sea, que no se alimentó bien, o sea, que no está absorbiendo nutrientes, o sea, que la persona, pues, estuvo postrada por alguna enfermedad, pues, surge la evidencia de que el cabello, pues, está con falta de nutrientes, con falta de queratina. La resistencia, pues, hace que se quiebre cuando está faltando ya esa resistencia. Y, pues, no hay nada que tonifique, ¿no?, que vitalice el cabello. Entonces, pues, vamos a utilizar esta acción tan importante de las plantas. Las plantas se pueden tomar. Fíjense la gran ventaja, porque estamos diciendo que nos faltan minerales, que tenemos que relajarnos, tranquilizarnos para no estar preocupados. Y también tenemos que mencionar que tenemos que ingresar a nuestro organismo ciertas sustancias precursoras de la queratina, que es el constituyente del cabello. Entonces, tiene que tomar, claro, algunos materiales se pueden utilizar por fuera, ¿no?, porque llevan el producto y puede ser absorbida por los poros. Por ejemplo, los champús, pero tienen que ser para uso medicinal y, sobre todo, el tratamiento tiene que complementarse de tal manera que coadyuven, ¿no?, que vaya aportando, que vaya cooperando. Los champús, en este caso de cacahuananche, son excelentes. Es una semilla de un árbol que se da en las zonas tropicales cálidas de nuestro país, un árbol muy grande, que precisamente es como una aceituna. Entonces, pues, va a proporcionar, cuando se comprima, cuando se extraiga por compresión, o sea, por aplastamiento, digamos, en una prensa, se obtiene ese aceite. Y ese aceite, pues, tiene ese atributo, ¿verdad?, queratológico, quiere decir, nutre, fortalece y vitaliza el cabello. Claro, otras plantas también tienen esos atributos, por eso es que vamos a hacer la fórmula. Y también necesitamos algunos minerales, vitaminas y suplementos que son necesarios para tener el aporte necesario, la nutrición que nos faltó, para que una vez así corregido lo que es el alimento correcto y adecuado para el cabello, pues, este se fortalezca y luzca bastante bien. Bueno, pues, vamos al corte y regresamos. Bien, pues, estamos platicando de cómo utilizar nuestras plantas, ¿no? Claro, las plantas, aparte de que tienen esta acción queratológica, pues, también tienen otras más, ¿no? Por eso es que sirve para varias cosas. Claro, tiene su aceite, se utiliza la semilla porque es la que tiene el aceite. Incluso, pues, hay en el mercado champús, jabones, cosméticos. Bueno, quizás algunos tengan cacahuananche, ¿no? Debemos buscar la versión naturista, la versión, ¿verdad?, de productos saludables. Sin embargo, pues, también podemos utilizarlo en un cocimiento con plantas para que ingrese directamente a donde se necesita la raíz del cabello, pero también que fortalezca los huesos, las uñas. Esto es importante porque tenemos, de esta manera, un tratamiento completo, ¿no? Integral, le llamamos nosotros, que abarca, desde luego, un todo. Es lo que somos, somos un todo. Pero, pues, bien, la semilla de cacahuananche, que es el tema del día de hoy, pues, podemos conseguirlo en champú y complementarlos con otros tónicos más para que el tratamiento, pues, sea eficiente y reduzcamos el tiempo de atención, de curación. Entonces, pues, de esta planta se dice que usarlo con frecuencia, el aceite, a través de utilizarlo con el champú, pues, da como resultado una cabellera gruesa, saludable, abundante, y le da brillo. Ahora, también se utiliza la planta porque es antiséptica, o sea, combate la caspa, la ceborrea, la calvicie. Si es un regalo de la naturaleza que nos va a ayudar a fortalecer varias áreas del cuerpo, como las uñas y la piel, también. Puedo utilizarlo como champú de cuerpo. Y con esto, pues, logramos atender áreas del cuerpo donde hay, pues, infección por caspa, o sea, externamente. Pero para tomarlo así, tenemos que comprar la semilla en polvo. Ahí sí se necesita para que podamos hacer nuestro cocimiento. La ventaja es que atiende una dermatitis, lo tomamos y aportamos a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, hierro, selenio, y las sustancias antisépticas que les menciono para contrarrestar. El acné, el sarpullido. Y bueno, qué mejor que fortalece las uñas, las engrosa. Muchas personas, pues, tienen este problema de que sus uñas no crecen y cuando crecen un poco, pues, se rompen, ¿no? De manera muy incómoda. Entonces, vamos a fortalecer el cabello delgado. Y además, ya dijimos en un principio, ¿no? Que estimula la producción de queratina en los folículos pilosos. Eso hace que sea la persona que lo utiliza poseedora la persona de un cabello fuerte, sedoso. Sí. Pero aparte de la piel, ya ven que a veces la piel está muy delgada. Tiene imperfecciones, hay dermatitis, hay inflamación, hay granos comezonientos. Hay que utilizarlo. Incluso se puede utilizar cuando hay resfriados, ¿no? Problemas con las vías respiratorias. También para la fatiga, porque acuérdense que tiene minerales interesantes, importantísimos para que uno combata la fatiga exagerada y se fortalezca. Bien, pues esos son los usos principales para el cabello, pero les digo que tiene más atributos. Entonces, vamos a escuchar a Sinox está con nosotros para que nos platique más acerca de los otros atributos que tiene la semilla de cacahuananche. Adelante, te escuchamos. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, para platicar acerca de cacahuananche, que es una semilla de una planta mexicana, utilizada desde la época precolombina y utilizada en especial para el aseo personal, pero completo, desde los pies hasta la cabeza. Se preparaba el cocimiento de cacahuananche y las personas se bañaban completamente con él, con varios propósitos. retirar la suciedad, el sudor, por supuesto, buscar el aseo, pero también para limpiar las heridas, evitar su infección. El cacahuananche tiene ese efecto antiséptico que elimina bacterias, que elimina hongos, y esas bacterias ahí viven en nuestra piel, no crea que son ajenas a nuestro cuerpo, ahí están, y buscan nada más aprovechar una oportunidad, una debilidad para causar problemas, para causar enfermedad, pero a lavar con cacahuananche ya no se lo vamos a permitir. Hoy en día también es común que la persona tenga, quizá por la ropa apretada, la piel, ¿verdad?, tenga algún problema que se hace susceptible para infecciones. Ese gordito que causa ahí una lonjita también guarda calor, guarda humedad para provocar infecciones. La ropa que no es de algodón no deja respirar, la persona diabética que se lastima con mucha facilidad, aquellos que se rascan y bueno, ya se están lastimando la piel, todos ellos están en riesgo de que esas bacterias que ahí viven les causen infección. Vamos a lavar esa zona, vamos a buscar el aseo, lo podemos hacer diario, por supuesto, para que no se presenten esas bacterias, esos hongos, y cuidamos estas zonas. Hay que lavar principalmente la zona de las axilas, la zona de las ingles, la zona del cuello y cualquier otra zona donde nosotros identifiquemos que hay mucho calor, mucha humedad, como los pies, que es muy frecuente que encontremos el llamado pie de atleta. Hay que meter los pies en el cocimiento de cacahuananche para lavarlos frecuentemente se retire ese mal olor, esa comezón también, ¿verdad? Luego pasamos muchas vergüenzas cuando nos quitamos los zapatos y esa habitación se llena del aroma desagradable producido por los hongos. Vamos a bañarnos con esta planta y bueno, además también se utilizaba para bañarse y desinflamar porque tiene esa acción desinflamante. Recuerde que las culturas que desarrollaron en nuestra región estaban en constante batalla los golpes las heridas eran frecuentes entonces el guerrero buscaba esta semilla de cacahuananche para hacer su cocimiento y ponerse fomentos en la zona inflamada la zona lastimada además también el efecto antiespasmódico relaja la musculatura también lo podemos utilizar en la actualidad para la persona que le duele siempre la nuca siempre le duele esa espalda superior la siente como roca como piedra como si estuviera cargando algo muy pesado haga fomentos calientes con esta planta con cacahuananche para relajar la musculatura para desinflamar para quitar esa tensión que se presenta en la musculatura en la parte superior y de esa manera vamos a buscar un baño relajante un baño que va a ayudar a que la musculatura empiece a repararse tiene que ser caliente tiene que ser que le sea cómodo por supuesto para que el músculo incentive a la regeneración celular de esta manera nosotros vamos a encontrar una recuperación más pronta también podemos utilizarlo como ya se utilizaba en la época precolombina decían ellos para el mal amarillo ellos estaban refiriendo a la ectericia la persona que se ve muy amarilla en la piel bueno esa persona tiene que bañarse con cacahuananche para empezar ayudarle a la piel a que depure todo ese exceso de bilis exceso de bilirrubina que se está presentando porque con el sol verdad ese compuesto con el sol comienza a provocar las manchas el paño la persona que tiene paño en la cara en las manos que es lo más común puede utilizar cacahuananche para lavar la piel hacer estos fomentos y retirando ese paño que ya se utilizó muchas cremas utilizó muchos jabones muchos productos no quiere ceder vamos a ayudarle a la piel con cacahuananche para que de esta manera se vaya regresando el color natural el color rosado el color bonito a la piel y no tengamos esas manchas y ese color enfermo ese color amarillo ya lo hacían así ya lo hacían así las culturas que desarrollaron en nuestro territorio y bueno en la actualidad como lo podemos aplicar también para hacer manicura para hacer pedicura es excelente que usted prepare el cocimiento de cacahuananche y meta los pies meta las manos antes de este procedimiento bueno es parte del procedimiento de la manicura para que estemos limpiando no solamente la suciedad y no estemos solamente ayudando a que la piel se vuelva más suave sino de una vez estamos limpiando de esas bacterias o de esos hongos que se pueden acumular en las uñas si se pueden acumular por debajo de las uñas o en el contorno provocando infecciones que después uno tiene que estar quitándose la uña son infecciones muy dolorosas hay que prevenirlo entonces parte del procedimiento del cuidado de las uñas podemos nosotros incluir el cacahuananche para que sea mucho más efectivo también es muy bueno para las personas que sufren de esa sudoración excesiva la persona que siempre suda de las manos suda de los pies más cuando se pone nerviosa ese tipo de personas pueden también hacer maniluvios y pediluvios meter las manos y los pies en el té en el cocimiento de cacahuananche para ir reduciendo ese exceso de sudoración hay personas que también sudan mucho de la frente de las axilas entonces a ellas se les sugiere baño de cuerpo completo baño de tina si es posible pero si nada más son en los pies y en las manos podemos hacer maniluvios nada más meter las manos o meter los pies para que ese efecto de sudar de manera excesiva pues también se vaya reduciendo porque la persona se siente muy incómoda y más cuando se pone nerviosa tiene que platicar con algún cliente con algún supervisor con alguna persona con la pareja y se encuentra con esta situación de que no la puede saludar de mano no la puede abrazar o se siente incómoda porque piensa que ya hay muchos olores saliendo de sus zapatos bueno ya hay que utilizar el cacahuananche para evitar esto y bueno es una planta que cuida el mejor accesorio que tenemos que es el cabello como ya nos lo mencionaba nos lo mencionaba Rodrigo que nutre y activa el folículo piloso no solamente evita la caída sino que también estimula el crecimiento de nuevo cabello también la persona que tiene la glándula sebácea muy activa mucha grasa en el cabello que incluso huele mal huele mal y se ve el cabello muy grasoso muy pajoso vamos a utilizar para lavarlo cacahuananche lo podemos usar directamente preparando el cocimiento de esta semilla de cacahuananche o podemos adquirir ese shampoo por supuesto con un proveedor de calidad que sepa lo que está haciendo que sepa cómo utilizar este ingrediente para no inactivarlo con otras sustancias químicas que muchas empresas grandes hacen o que sean shampoos de calidad de calidad herbolaria y diseñados que sean productos naturales adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que usted ya comience a marcar vamos a ver sus fórmulas con muchísimo gusto claro que sí no se le olvide que cuando solicite una fórmula pues le agradeceremos que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarle su fórmula para hacerlo con prontitud así se nos facilita más nuestra fórmula que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la consulte la mire la pueda reenviar o bien pueda adquirirla directamente en la tienda en línea para que se lo entreguen hasta las puertas de su hogar en cualquier parte de la república donde esté allá le llega su fórmula de forma pronta bueno para que visite nuestra página nuestra página es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco charco estado de méxico tienda autorizada en avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de escobarrubias estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco estado de méxico tienda autorizada nicolás bravo 214 colonia centro entre fai pedro de ganti y leandro valle a una cuadra de la catedral es en el primer piso frente a copel en tezcoco el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en zumpango estado de méxico plaza juana número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal y junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 centro de asesoría volar en planepantla estado de méxico calle saguatlán número 224 primer piso planepantla centro a media cuadra de mercado filiberto gómez entre río lerma y amilo carranza y a una cuadra de bodega de horrera anotamos el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 tienda autorizada en la cual para estado de méxico avenida gustavo vas número 4 a colonia centro avenida gustavo vas 4 a colonia centro tres locales de la zapatería la ribera local para el estado de méxico anotamos el teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 tienda en cotitlan de romero rubio estado de méxico ubicado en mariana escobedo número 209 mariana escobedo número 209 de colonia el huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación cuautitlan anotamos el teléfono para más informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 tienda en circunvalación ciudad de méxico en la merced bien anillo de circunvalación número 1016 letra a colonia merced barbuena entre juan cuamatzin y adolfo gurrión a cuadra y media de la estación del metro estación merced anotamos el teléfono para más informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 paradero del metro zapata ciudad de méxico ciudad de méxico avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata con el santa cruz atoyac anotamos el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien ahora si vamos a elaborar nuestra formulación bueno lleva cacauananche entre otros ingredientes pero hacemos acompañar al cacauananche en la elaboración de nuestra fórmula de otras plantas más no considerando que otras acciones terapéuticas son necesarias para tener un pues un un compuesto no realmente que nos ayude que nos favorezca sobre todo en este caso de la alopecia o calvicie femenina que significa que la persona está perdiendo el grosor de cabello de forma gradual la calvicie por zonas o por partes del cuero cabelludo tiene una pérdida repentina o incontrolable del cabello observa descamación en el cuero cabelludo también observa cabellos quebrados enrojecimiento e inflamación en el cuero cabelludo bueno pues vamos a utilizar nuestros recursos nuestras plantas para atender esta situación lo podemos tomar y podemos hacer enjuagues capilars que consiste en que después de aplicarse su champú se enjuaga el cabello con el mismo té con el mismo cocimiento colamos apartamos un poco y enjuagamos el cabello bueno podemos dar un ligero masaje también y ya pues lo último que debe de quedar en el cabello pues es precisamente el compuesto para que siga trabajando mientras está secando el cabello bueno pero también hay que tomar como agua de uso o sea las plantas se pueden utilizar tomadas para mineralizar para relajar los nervios para tranquilizar a la persona para pues activar los precursores de queratina mejorar el cuti las uñas claro el cabello anotamos la fórmula semilla de cacahuananche nogal de macadamia lentejilla rosa de castilla verbena cardo santo nuevamente semilla de cacahuananche nogal de macadamia lentejilla rosa de castilla verbena cardo santo mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor bueno se utilizan enjuagues a la manera exterior y bueno al interior se toma como agua de uso ahora vamos a elegir nuestras cápsulas son las siguientes anotamos castaño al bravo ajo con alanina aceite de calabaza con aliina una cápsula que tiene aceites de linaza omega 3 y vitamina C repito linaza omega 3 y vitamina C menciono otra vez las cápsulas castaño al bravo ajo con alanina aceite de calabaza con aliina y aceites de linaza omega 3 y vitamina C bueno el producto adicional vamos a dar dos productos este es complemento para el cabello no se toma es un tónico capilar se aplica dos veces al día en forma de masaje para favorecer el crecimiento de nuevo cabello destapar los pores y atender el cuero cabelludo es chilajit tónico capilar de chilajit tiene mucha testimonial este tónico chilajit se aplica dos veces al día y luego pues damos el adicional de hoy que es también para fortalecer el sistema inmune para prepararnos para que algún virus no nos afecte es el ácido salicílico en cápsula esto lo pueden tomar todas las personas no solamente las personas que tengan algún padecimiento sino las que no lo tienen también anticipándonos ¿no? fortaleciendo el cuerpo contra una afección viral fuerte se llama ácido salicílico pues es una planta realmente que contiene el ácido salicílico es la espirea espirea ulmaria se llama de ahí viene lo de aspirina o lo de por lo de espirea que ahí encontraron este componente que hoy en día conocemos como ácido acetil salicílico que es la la aspirina de laboratorio esta no esta es la planta que nos da ácido salicílico se fijan no dice acetil quiere decir que esta es la natural es la vegetal y esta nos va a ayudar bastante para incluso para favorecer el cabello para que no haya infecciones por hongos por virus por bacterias pero aparte va a mantener ligera la sangre vamos a poder atender muchas dolencias y sobre todo no va a haber efecto secundario de que sangre al estómago o alguna cosa no nada las personas que son alérgicas al ácido acetil salicílico aquí pueden calar con el ácido salicílico y verán que no es lo mismo no tiene efectos secundarios hay que podemos tomarla diariamente todos los días todos los días aparte tiene nutrientes bueno se me olvidó darles las claves el tónico capilar chilajit que se aplica en ligeros masajes en la raíz en la base donde está el cuero cabelludo bueno esa es la clave 6403 luego hablamos de la aspirina vegetal la fuente natural de ácido salicílico la ulmaria que se toma diario todos los días para anticiparse alguna infección 2044 esa es la clave 2044 bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar un asesorio al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica si es que iniciamos buenos días con quien hablo con Antonia Mejía bueno tus órdenes en que te ayudo mire yo tengo gastritis crónica y colitis nerviosa si entonces este y muchos gases muchísimos gases muchos gases si que mas pues nada mas por ahorita que edad tienes tengo 65 años cuánto pesas 64 kilos y tu estatura 155 bueno está muy bien enfocado sabemos que pues hay inflamación intestinal severa ajá y que está afectando también el sistema nervioso el sistema nervioso te altera y pues entonces viene el cólico y el dolor vamos a entenderlo bien bueno utilizamos lo siguiente vamos anotando la fórmula es bolsa del pastor cava cava toronjiles bambuchino hierba del ángel espinocilla pues lo siguiente bolsa del pastor cava cava toronjiles bambuchino hierba del ángel espinocilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas utilizamos jurema vamos a utilizar arcilla verde astrágalo y glutamina con coral me decían otra vez jurema arcilla verde astrágalo glutamina con coral estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo la señora marielena bien a tus órdenes en que te ayudo mire este tengo muchos malestares tengo sofocos insomnio este cansancio resequedad vaginal cambios del estado de ánimo dolor generalizado si este tomado estrógenos ácido alendrónico y este y sigo con todo el malestar y pues si ya es preocupante sobre todo el insomnio es muy muy severo y los sofocos son nocturnos si comprendo que más nada más doctor que edad tienes tengo 58 años miro unos 50 y peso 53 kilos y este desde la edad de 45 años me hicieron una este histerectomía y todo ese tiempo pues he estado con todo ese malestar pero ahora se me ha acentuado mucho más bueno de acuerdo vamos a resolverlo no te me preocupes si gracias bueno bueno vamos a elegir las plantas utilizamos entonces barbasco entonces la planta eje barbasco la notamos entonces granadilla blanca mora mora de árbol también níspero jazmín españa bueno entonces mencionamos de nuevo barbasco granadilla blanca mora de árbol níspero jazmín españa vamos a buscar otra más cúrcuma y ya la agregamos a la fórmula bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora cápsulas utilizamos melatonina gaba utilizamos flor de aloe acerola con vitamina c por lo siguiente melatonina gaba flor de aloe acerola con vitamina c bueno pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusta atenderte bien estamos platicando entonces de la semilla de cacahuaracha muy importante esta semilla ya vimos que uno de sus usos principales pues es exactamente el de la estética cuando el cabello pues se cae las uñas están muy delgadas y la piel también no luce verdad se ve desleída pero también hay usos etnomedicinales no se utiliza porque contiene minerales pero también contiene sustancias antisépticas o sea que contrarresta infecciones en este caso pues la de la piel sería el acné entonces se prepara en té o se puede aplicar en compresas en la cara incluso mucha gente las toma para las hemorroides hay muchas testimonial de que lo utilizan contra la inflamación intestinal muy severa y la inflamación de las venas hemorroidales entonces toma también el tratamiento esos baños de asiento entonces ayuda también cuando hay mucho dolor de estómago cuando hay hipersuduración ya nos platicó si no comentarios muy interesantes ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no martínez muchas gracias por tu participación siempre es un placer rodrigo bien me despido con una frase de mary k ash dijo lo siguiente todo el mundo quiere ser apreciado así que si aprecias a alguien no conviertas eso en un secreto hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de lunes a viernes y y Gracias por ver el video.